¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal y este vídeo lo quise hacer porque hace mucho tiempo cuando mi pelo estaba estancado porque me lo había cortado y no crecía y no crecía, yo me hacía mil preguntas y decía como ¿qué estoy haciendo mal? que el pelo no me crece y muchas personas a mi alrededor nos hacíamos la misma pregunta y decíamos como mi pelo está estancado, es el peluquero, bueno, en fin, uno empieza a imaginar un montón de cosas pero estuve averiguando, haciendo investigaciones, preguntando aquí y allá y descubrí varias razones por las cuales el pelo puede estar estancado o puede que no esté creciendo como debería, así que voy a compartirles esos cinco puntos hoy, obviamente no es como que ven este vídeo y ya saben por qué el pelo no les crece, no se trata de eso, pero puede ayudarles a resolver ciertas dudas y pueden hacer ciertos cambios en sus hábitos para que el pelo les crezca como Rapunzel, así que sin hablar tanto, empecemos aquí. El primer punto para decir como ¿por qué carajos el pelo no me crece? es la mala alimentación y esto funciona con todo, con la piel, con el cuerpo, con absolutamente todo, o sea la alimentación es todo en nuestra vida prácticamente y estaba leyendo un artículo, yo siempre les digo que leo artículos, pero de verdad cuando yo hago un vídeo busco información y leo aquí y leo allá y de verdad les voy a dejar el artículo abajo por si no me creen y en este artículo había un doctor que decía que la mala alimentación es una de las causantes de que el pelo se caiga y que la salud del pelo no sea la mejor, entonces la falta de cosas como hierro, zinc, biotina, vitamina E, vitamina C en nuestro cuerpo hacen que el pelo no crezca o incluso se llegue a caer, ¿qué pasa? que cuando consumimos pura chatarra y alimentos que no tienen esta clase de vitaminas sencillamente nuestro pelo se va a quedar ahí y como que no está grave pero no vamos a ver un cambio grande, yo les recomiendo que tengan una alimentación buena, que sean conscientes de lo que están dándole a su cuerpo y si de pronto ustedes dicen como es que necesito un poco más de vitaminas, siento un poco que mi alimentación está bien pero aún así el pelo sigue cayéndose o un montón de cosas que pueden pasar, ahí sí es recomendable ir a un doctor y que este doctor les dé vitaminas alternas, digamos yo hace un tiempo estaba tomando vitamina E, la verdad es que a mí me funcionó un montón para el pelo pero yo no les puedo recetar eso a ustedes, ustedes mejor van a un de un profesional y esa persona les dice sí vitamina para acá, estas pastillas te sirven para complementar la nutrición, así que alimentarse bien, sí. Segundo punto, cuando hablamos de pelo por lo general uno dice como las puntas, el pelo en general pero nadie nunca nombra el cuero cabelludo y quiero que sepan que el cuero cabelludo es lo más importante porque por ahí es donde ingresa absolutamente todo lo que le estamos dando a nuestro pelo, entonces si nuestro cuero cabelludo está seco, como el desierto, no tan chévere en cuanto a grasas, estamos aplicando los productos incorrectos, estamos 50 horas bajo el sol sin protección, realmente nuestro pelo se va a chicharrar y no va a crecer y se va a estancar, entonces yo creo que en este punto tenemos que hacer varias cosas, primero si vamos a estar bajo el sol expuestas o si vivimos en un lugar de tierra caliente donde el sol siempre nos está dando, quiero que entiendan que el protector solar no solo es para la cara, de pronto esto lo van a descubrir en este vídeo porque yo lo descubrí hace poco y es que hay ciertos protectores para el pelo del sol, entonces si uno va a la playa o si uno se va a caminar a una caminata o yo que sé que esté haciendo uno y el sol le está pegando directamente durante muchas horas del cuero cabelludo se va a quemar como se quemaría cualquier parte del cuerpo, entonces es súper importante que primero protejan su cuero cabelludo del sol, segundo tengan una rutina no a diario pero sí cuando tengan un tiempo donde se hagan masajes, donde se apliquen productos que su cuero cabelludo sea como gracias por acordarte de mí y lo tercero y más importante es hacer exfoliaciones o detox en el cuero cabelludo, hace un tiempo fui a una peluquería y la señora fue como bueno ahora vamos a hacerte un detox en el pelo y yo como la gente se inventa como así que un detox y me puse a leer después y me di cuenta que así como uno se hace detox en el cuerpo y uno se exfolia la cara en el cuero cabelludo también se acumula la grasa, el sudor, la suciedad, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida se acumula en el cuero cabelludo, no siempre sale con el shampoo y por eso hay que recurrir a tratamientos como detox, limpiezas profundas y esto hace que el pelo como que tenga un respiro y prácticamente vuelva a nacer, así que tengan en cuenta estos tres puntos y acuérdense de que el cuero cabelludo existe. Tercer punto, creo que este es el más común y todas hemos pasado por ahí y es el tema de las puntas abiertas, cuando las puntas abiertas están mal, así que uno dice como no parece pelo, parece una escoba y hay muchos punticos y no se corta el pelo y es una tragedia, es ahí donde decimos el pelo se va a estancar porque sencillamente no tiene por dónde crecer, y así ustedes son de las que tienen las puntas súper quemadas, súper secas y no tiene arreglo, ninguna crema les va a arreglar ese problema, solo toca cortarlo. No les recomiendo tampoco cortarlo cada dos meses porque si no, no van a ver un crecimiento continuo, sino que cuando ustedes ya vean que las puntas están secas, que ustedes dicen como es que ya el pelo se ve raro, en ese momento córtenlo y esto les va a ayudar a que el pelo se renueve y crezca más sano, más fuerte y en realidad que crezca, porque si no lo cortan no va a crecer. Puntas secas, tratarlas con tratamientos, aceites, pero sobre todo... Otra razón por la que el pelo no crece, usan demasiados químicos y demasiado calor en el pelo. Si ustedes dicen como, ay pero entonces no puedo hacer nada con el pelo, que parece, no pasa nada, no hay que llegar a extremos, sencillamente si se van a descolorar el pelo, háganlo con alguien que sepa y no lo hagan tan seguido. Digamos yo que tengo tintura y me hago mis mechas y mis cosas, voy literalmente dos veces al año o tres máximo a que me retoquen y que me hagan como unos enjuagues para que el pelo no se ponga amarillo y para mantener el color, pero yo no me estoy decolorando cada mes porque eso definitivamente es lo peor para el pelo, se les va a quebrar, va a perder la fuerza, se les va a caer y no les va a crecer. Y lo otro es el tema del uso de secador, plancha, tubos... Yo aquí les muestro muchos peinados y en Instagram les muestro como hago ondas, pero yo eso no lo hago todos los días. Yo escojo un día, si de pronto tengo un evento o algo importante, y ahí me arreglo el pelo de esta manera, no sin antes haber usado un protector de calor, que puede ser en crema o en spray, entonces tengan en cuenta eso, porque si ustedes se la pasan aplicándosele químicos y químicos y calor al pelo, pues el pelo va a decir como hermana, déjenme descansar o si no no lo voy a crecer. Así que tengan en cuenta estos dos puntos e intenten un reto como, esta semana no me voy a planchar el pelo, no me voy a hacer ondas, no me voy a secármelo, y van a ver como el pelo crece y se les vuelve mucho más bien. Y el último punto, razón por la cual el pelo quizá no crezca, es porque usamos las herramientas que no son las adecuadas. Ejemplo, peinillas que revientan el pelo, cepillos que lo maltratan, que nos maltratan las puntas y las revientan, lo peinamos cuando está mojado, todas esas herramientas que ustedes dicen como, es que es el cepillo del gato y con eso yo me peino, no, siempre tienen que tener un cepillo especial para su tipo de pelo. De hecho yo tengo un video aquí en YouTube donde explico el tipo de cepillo o peine para distintos tipos de pelo, por si quieren ir a verlo. Esto también hace que nuestro pelo se quiebre, se maltrate, por ende, deje de crecer. Entonces, esos fueron los puntos que tenía preparados para este video. Hay una ñapa, y no es tanto una ñapa, sino es como un punto extra, porque es como que abarca algo más en tema de salud en general, y es el estrés, la edad y las hormonas también generan que el pelo no crezca. Pero esto ya es un tema que ustedes pueden ir a tratar con una persona que sepa, que ustedes le digan como, no, lo que pasa es que mira, hace cinco años tengo el pelo acá, ya digamos que eso no es como, porque la peinilla no le sirve, no. Es porque tienen un tema ya más profundo que tienen que tratar con una persona que sepa. Yo en este video les quise dar como esos puntos, que puede que estén evitando que su pelo crezca como una melena hermosa y frondosa. Así que ese fue el video que quería hacer para hoy. Me encanta siempre darles información valiosa, que aprendan, mejor dicho que estén acá como diciendo, wow, esto no lo sabía. Y ya, no hablo más, les voy a dejar mis redes sociales en la parte de abajo, Instagram, TikTok, todas esas cosas por aquí también. Nos vemos en el próximo video, y si tienen de pronto algún comentario o alguna razón extra de que el pelo no les crezca, déjenlo en la parte de abajo, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!